Este 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña 2019, bajo el lema Una generación de niñas sin un guión preestablecido e imparables. De acuerdo con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, las niñas pueden ser poderosos agentes de cambio y nada debe impedir que participen plenamente en todos los aspectos de la vida. Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en China, los países adoptaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el primer documento en su tipo que alude a los derechos de las niñas. En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para declarar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con la finalidad de reconocer los derechos de las niñas y los problemas a los que se enfrentan como la violencia, la desigualdad educativa, el matrimonio infantil o el cambio climático. Anna Frank, Malala Yousafzai y Greta Thunberg son algunas de las niñas que han trascendido por sus historias y por encabezar movimientos para empoderar a las niñas del mundo. Anna Frank es reconocida por plasmar su perspectiva durante la Segunda Guerra Mundial a través de su diario, que ha sido traducido a más de 70 idiomas. Otra voz ha sido la de la activista pakistaní Malala Yousafzai, defensora del derecho a la educación de las niñas y mujeres, distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 2014. Recientemente, la sueca Greta Thunberg, de 16 años, ha inspirado el movimiento Fridays for Future, contra el cambio climático y el calentamiento global, que ha crecido en diferentes países alrededor del mundo. A través de la Plataforma de Acción de Beijing, se pretende que las niñas y las mujeres puedan ejercer sus derechos como vivir sin violencia, asistir a la escuela, elegir cuándo y con quién casarse, así como evitar la explotación laboral, eliminar cualquier forma de discriminación y promover su participación en la vida social, política y económica. Sin embargo, las niñas siguen enfrentando obstáculos para su pleno desarrollo, sobre todo en las comunidades rurales o en zonas en conflicto, así como aquellas con capacidades diferentes. Aún queda mucho por hacer.